tap1.2,3,4,4,4,4,4,4. Para atrás y para atrás ve. Escuchemos eso. Eyyy, no no no. Eyyy, eso se esta viendo. Mostra, mostra. Papi como si lo hubiéramos pegado con los raves delantra. Ay, marek tengo miedo, se quemo de codo. Papi que se es eso bro. Mira ve, 1,2,3,4,5,6,7. Para atrás ve. Ve, para atrás y todo ve. ¡Ay! ¡Ay! ¡La diabla! Eso no es normal, papi. Eso es normal. No, eso no es normal, bro. Eso no es normal. No, eso es para que hoy nos peguemos una locera. Eso es como una coreografía rara, papi. Es de corazón. No. Hoy voy a aguantar si ir a dormir. Hoy voy a aguantar. Después del estrés voy a descansar. Va a descansar. No hay que dormir por eso. Detonar la cama. ¿Detonar la almohada o qué? Hay que acariciar la almohada. Papi, ¿qué es ese video, bro? Mándame eso. Ya, esa es la verdad. Oye, esta gente me quedó, eh, guau. Ahí va a ser el celular de José, pásaselo. ¿Usted es consciente, pa, que cuando usted cantó Visaje en Barcelona, la gente lo cantó como si estuviera cantando un índice mundial de todos los tiempos? No, bro. Sí, o qué? Eso es un tema que yo canto. Sí, para eso no es un tema para cantarlo en Barcelona, pa, ¿sí me entiende? Eso es para dejarlo en YouTube, ¿sí? No, papi. Porque estamos pegados la pampa. ¿Cómo puede decir eso? Eso es todo cosita. De visaje. Dejé el visaje. Una isla privada, disfruté del paisaje. Si nos toman una foto, decimos qué montaje. Prendamos varias ticas que traje. Pero no te preocupes que yo te compro Chanel y el canal te lo cambio pa' que subas de nivel. Pendientes en zafiros y los anillos bagués pa' que mi nena se sienta fresh. Mi tarjeta ilimitada. Llámame en chelón. A ti te cumplo deseo sin esperar al dragón. Pero muéveme el culo. Mami, por favor. Mientras me tomo un chorro y me fumo, hombre. ¿Dónde está el chorro hoy? Uy, parce, no, no, no. ¿El chorro? Ay, no, pero no me puede meter así. No, pero cuidado. ¿Dónde está el otro? Es que vamos a poner el culo en ese malica que se estalla re duro, bro. ¿Quién? Usted, papi. No. Si. Suave, papi, ahí. ¿Me perdonas, amiguito? Si, ese malica me protegía antes. Yo lo voy a proteger ahorita, bro. A ver, yo veo si estamos bien. ¿Puedo tomar una de solito? Toma un poquito. Gracias, compañero. ¿Usted puede tomar una de solito usted también? Un poquitico. Gracias, compañero. Un poquito, poquito. Es, no es poquito. ¿Te acuerdas el chirrete o qué? A ver, a ver. Vamos. Ah, estamos al lado. Vamos a aterrizar esa... Ay, no, pero no tengo internet, güey, ni... Uy, parce, ¿qué es eso, bro? Don Julio. Don Julio. Don Julio. Ey, ¿quién será Don Julio, bro? Ese marica era un señor que nació en la época Medio de Val. Sí. Déjeme mentirlo. ¿Te me vas a contar la historia o no? Va, va, va. Ese marica nació en la época Medio de Val. De 1800 ADJ. ¿Usted es que es ADJ? ADJ. Antes de yo. Uy, no, pa. Otra vez, pa. ¿Usted lo dice de Manickel? No, pero... ¿Nunca lo has visto? Nunca lo has visto. Pero no lo has visto. No lo has visto. No lo has visto. Tienes que verlo para que lo entiendas. Bueno, sí, sí, cuente, pues. A la gente. Ey, espera, espera. No, no, ¿qué hacemos? Ay, 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 la gente activa. Yo le frenamos a la gente. Ay, pues. Ey, la energía hoy no mintió. Como la pampa. Sí, la pampa. Ay, por allá. Ey, firma. Vamos a poner los C, man. Fitch. Ey, fiera. Claro que no me sube el napa. No, que soy mi rey, ve. Bluetooth. Ay, no, espé. Eso va, tío. Eso va, tío. Eso va, tío. Eso va, tío. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere escuchar? Ey, podemos poner música y no nos... No, no, no. Póngase algo raro. Pero póngase algo raro, pues. Pero antes de que lo ponga, cuente la historia de don Julio, pues. Ah, bueno. Ese escucho en la época medieval, ¿sí sabes? Sí, sabes. Y el señor tenía tres caballos. Uno café, uno blanco y uno negro. ¿Sí o qué? No, yo no le estoy creyendo. Ah, pero... Bueno, cuente, pues. Cuente, 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 cuente. No, 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 ya. Pero antes de... Adeyye, Adeyye, blanco, negro. No, no, ya no va a contar nada. Cuente, papi. No, 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 porque usted no me cree. Por favor. Eso sale en Google, pa. Bueno, cuente, 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 por favor. No, ya no quiero. Cuente. No, ya no quiero. Cuente. Cuente, papi, por favor. Bueno, usted ese marica tiene tres caballos, pa. Uno negro café y uno blanco. Sí. Entonces, ese marica era parcero de Napoleón. Y Napoleón tenía un primo que vendía pan de bonos. Qué mentiroso, papi. Ey, padre, pero es que este marica me está cogiendo de parcha, mi, bro. Ey, Néstor. Que el que hizo el don Julio no era prima de Napoleón y tenía un parcero que vendía pan de bonos. Obvio. Y el de los caballos. De ella, sí, vio, pa. Ah, bueno, sí, sí, dale, pues siga contando, pues. Bien, bien, bien. Entonces ese marica tiene un primo que hacía pan de bonos. Sí. Sí o qué. Y entonces como ese marica tenía que hacer los domicilios, él los hacía en... ¿Cómo es que se llama? En Barbosa. Ese marica hacía los pan de bonos en Barbosa, Antioquia. Pero Napoleón vivía en Francia. Sí o qué. Y Napoleón fue la parceria de ese marica y tenían que exportar los pan de bonos. Desde Barbosa. De Barbosa, Antioquia a Francia para que le llegaran a Napoleón. Correa, par. O sea que Barbosa tiene una historia. Qué. Oiga, eso es donde le cuente todo completo. Cuente, cuente todo completo. No, no, no. Está ahí, está ahí, está ahí. Ahí, par. Eso yo no lo sabía. Ahorita que llegamos donde el Kun la termino. Ah, con el Kun se la contamos al Kun. Sí, pa. Eso es una historia pa. Napoleón, Napoleón, los pan de bonos. En Barbosa. Y el don Julio. ¿Cómo se hizo el don Julio? Ay, pa. Sí. Uy, qué locura, Gonorrea. Pero ve, qué tienen que ver los pan de bonos ahí, bro. Porque gracias a los pan de bonos fue... En ese momento, en ese tiempo no había ni dólares, ni euros, ni pesos. Nada. Era solo intercambio. Bien. Gracias a los pan de bonos Barboseños fue que le pagaron al man del don Julio para poder hacer todo eso, poder sacar el alcohol. ¿Sí me entiendes? O sea, le daban pan de bonos y él daba al don Julio. Uy, Gonorrea, sabe que el pan de bonos es re importante. Qué, güey. Pan de bonos, patrimonio nacional colombiano. Patrimonio cultural. Ahora es patrimonio cultural, papi. ¿Por qué? Porque ya que... O sea, sin pan de bonos no hay don Julio, pues. No, prácticamente. Sin julio no hay pan de bonos. No, 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 no. Por eso, porque por acá se... Man, no. No, no. No, no, no. No, no. Bro, que se siente... Pregunta real. Que usted sea el último artista que salga. Es muy chimba, pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que los otros artistas no cantan reggaeton, pues cantan reggaeton y son históricos y todo. Pero es que la gente se quede hacia uno. La buena, parcero. Es muy bonito, güeyon. Eso demuestra que estamos... Sí, los primeros que estamos pegados para la gente. Uy, pasa muy alto. Ay, parcero, ¿qué es? No, no, no. Sí. Uy, ¿qué es eso? Vamos a decir que peleo. Ay. Ay, gordo. Eso. Ey, montalo. Montalo al carro. Lo podemos llevar. Vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Ey, montalo. No, Néstor. Vamos a llevarlo. Ey, montalo. Soy bicicleta. Montalo, montalo. Vamos a llevarlo al estricto del cul. Vamos a llevarlo al estricto del cul. Néstor. 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 Espere, 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 Néstor. La orillate, Néstor. Por favor. Néstor, la orillate. Ay, gordo. No, no, no. Espere, monta el enanito solamente, pa. Uy, pa. Te quedé chimpa. Ay, gordo. Montalo, oye. Por favor. No importa, monta solo el enanito, pa. Montalo, solo a él. Permiso, pa. Y ya, que nos entiendan, pa. Camilo, vea, vea. Ya Camilo, vea. Camilo, vea. Ahora esa puerta, papi. Que dejen saludar al parcero. Ey, dejen saludar al parcero. Dejen saludar al parcero. Venga, 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 venga. Ay, gordo. Ay, papi. Venga, venga, venga. No, para acá yo lo cargo. Para acá yo lo cargo. Venga, venga, venga. Que se dice, pues. Déjenme tomarme un miedo. Hágale, pues. Ey, ven, eso. Ya que puedes. Se ve como es. Ey, ¿usted se llama, papi? Juan Diego. Ey, salve más, Juan. Un aplauso para Juan Diego, papi. Bien, bien. ¿Si se pilló el show? Todo. Que el juez de puta show, papi. Ah, se ve como. ¿Eso es donde, Juan Diego? Bueno, mi abuela. Déjenme un poquito la música. Cárgame el parcero. Ah, yo lo cargo aquí. Ay, papi. ¿Pasa qué? La screenshot, pues. Eso. Tome la foto, mis parceros. No, 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 no. Lo que usted quiera hacer. Ey, estamos aquí con Juan Diego en Barcelona. La mejor para el parcero. Primito mío, véanlo. La pampara. Con eso cotiza. En Colombia, ¿no? Ah, se ve como es. En Colombia me subió la tarima. Ah, se ve como es. Ah, ¿sabes que llevan dos veces? Dos puños. Papi. Ay, papi. Se ve como es. Ey, Juan Diego, yo me lo bendiga. Vaya, pues, mi padre. Yo lo cargo otra vez y le doy una brazita. Ay, papi. Yo lo bendiga. Yo lo bendiga. Ey, pa, ¿cuánto medís vos? Un metro. Ay, un metro. Bien. Me dimos casi lo mismo, pa. Me compré su Balmain. Me compré su Balmain. Estoy viendo uno ahí. Ey, Juan Diego, yo lo bendiga. Mucho cuidado ahí. Ay, que me la saliera al parcero. Espina, Balmain ahí, Néstor. Con Juan Diego. Con Juan Diego. Cuidado, cuidado. Ay, Juan Diego. Cuidado con Balmain. Ey, yo lo bendiga. La buena. ¿Cómo le va a decir? Ey, ese margarita, ¿cómo va a medir un metro? Uy, socio, ¿cómo le va a decir? Ey, y a nosotros, ¿por qué cuando estamos juntos nos puede hacer? Saltas raras. Ey, no le digo socio. Raras. Una de energías muy extrañas, bro. Ey, qué chamba el parcero, ¿no? Uy, qué. Ya lo había subido una vez esa tarde. Esa es rarito. Ah, ya lo había subido una vez esa tarde. Sí, aquí me diría. Acaba de dar de cuenta eso. Ey, Dios los bendiga. Agradecido por el cariño. Ey, la buena. Qué choupa. Ey, ahora se vino allá atrás. ¿Qué? ¿Ahora está allá atrás? Sí, se va a medirlo. Ahí esa joderada hace rato. Ey, mira. Eso ve. El MSB. El MSB. Acuartado. ¿Qué dijeron? El parcero va a amarrarlos. El MSB. 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 Fruco Eso es verdad, porque existe Fruco Ay pa, no es que son muchas historias Fruco también, el del tomate Claro papi Año 1874 Antes ADJ ADJ Ese ADJ yo no conozco Hay un man que se llama Jesus pa Uy para la bestia Me hace reír mucho, es de Cali pa Dice marica como va a decir ADJ antes de yo Salió como era rara Mirad Jesus y ahí Yo tiro mucha caja con la marica pa